Voy a empezar desde cero A ser de día mi noche Voy a olvidar que me muero Porque tus labios me rocen Voy a empezar desde cero Voy a hacer lo que no hice Decir lo que nunca dije Y lo dije Para no aceptar que te quiero Y te quiero Voy a olvidar lo que sé De nuevo aprender A besar otra vez Como un agua de río correr Y al amanecer Hacerlo otra vez Soy la mejor parte Del museo La mejor obra de arte Soy la que pone el punto y aparte La que buscaste y no encontraste Por andar corriendo y no fijarte Soy Una perfecta idiota cuando quiere Que con una rosa casi muere La que no le gusta que le pongan Sin techo ni paredes Esa soy Esa soy Esa soy Yo Yo Voy a empezar desde cero Voy a vencer mis temores Querer lo malo y lo bueno Amar la espina y las flores Voy a olvidar lo que sé De nuevo aprender A besar otra vez Como un agua de río correr Y al amanecer Y al amanecer Hacerlo otra vez Soy la mejor parte Del museo La mejor obra de arte Soy la que pone el punto y aparte La que buscaste y no encontraste Por andar corriendo y no fijarte Soy Una perfecta idiota cuando quiere Que con una rosa casi muere La que no le gusta que le pongan Techo ni paredes Esa soy Del museo La mejor obra de arte Soy la que pone el punto y aparte La que buscaste y no encontraste Por andar corriendo y no fijarte Soy Una perfecta idiota cuando quiere Que con una rosa casi muere La que no le gusta que le pongan Techo ni paredes Esa soy Esa soy Esa soy Yo Yo Esa soy Esa soy Esa soy Yo Yo Esa soy Gracias.